Y bienvenidos amigos de vuelta al American Truck Simulator El día de hoy nos encontramos en las carreteras mexicanas del mapa de México Team Performance Hemos decidido irnos al otro lado del charco a probar suerte en lo que es México Y para hacerlo vamos a hacerlo con este bellísimo Volvo 9800DD O bueno, doble piso, de la empresa Tucefa, Tufesa perdón Nos encontramos entonces en lo que es la ciudad de San Diego Vamos a pasar por Tijuana para finalmente llegar a Mexicali Esto es un recorrido de 230 piola kilómetros Pero vamos a pasar por lo que es la frontera que hay entre San Diego y Tijuana Así que vamos a ver que tal nos vamos a tener esta belleza primero que todo Ahí está, tenemos este bus que desde el momento no me acuerdo quien es el desarrollador Pero igual abajo en la descripción le voy a dejar todos los links para que ustedes puedan de pronto descargar el mapa Que el mapa es gratuito, vale, y el mod, bueno el mod si es de pago, vale Ese si tienen ustedes que buscarlo para pagarlo Vamos a cerrar lo que viene siendo las puertas Vale, cerramos aquí, cerramos aquí, a ver si cierra esto Vale, cérramelo, esto que hace Esta creo que no hace nada Ah, vale, esta es la ventana de aquí Uy, parce Que cosa más ruiosa, esas motos si que se hace muya Entre más ruiosa la mota mañera el dueño Pero bueno, vamonos a ver nosotros saliendo Vamos a salir con cuidadito Listo, vamos a revisar lo que es el GPS Uy, parce, está re duro el GPS, está re duro el volante Otra vez No me fijé en eso A ver, vamos a ver, creo que esta es esta Listo, salimos con cuidadito Tenemos una caja de cambios por lo que veo de 13 velocidades Entonces, ahora lo estoy probando Es que no lo probé casi realmente el bus Este botón no me funciona Este supone que es la primera persona Parce, parce, ahí fue Listo, salimos de San Diego Uy, parce Es que esto está como raro No entiendo muy bien esto Vale, ahí más o menos quedó Más o menos configurados los alternadores Ya después Tratamos de arreglarlos bien Listo, mijo Métale a verlos El volante sí lo siento Está rígido Está bastante rígido este volante Ahorita, cuando lleguemos a Mexicali Les muestro lo que es el mod por dentro Parce, esa mano de carros De motos, ¿qué pasan? O sea, le he instalado el mod de motos Y se ve bastante curioso esto, ¿no? Bájémosle, bájémosle un poquitico Bájale con cuidado, despacio Aumentamos la séptima Listo, despacio Vamos a girar Vamos a ver Prenamos con cuidadito A ver Despacio por acá, por este lado Sube, papá 250 kilómetros aproximadamente Listo A ver qué tanto nos demoramos Como es la primera vez que pruebo Estas carreteras De pronto se me hagan un poco largas Pero no sé O sea, todo es probando Todo en estadio es probando Vamos a ver qué cámaras tenemos Eh, mira qué bonito Como se ve eso por aquí adentro Vale Estamos acercándonos A la frontera De México Bienvenidos Eh, párate La moto casi me lo llevo Bienvenidos A México Ah, bonito Vea Un Volvo Doble pisos Es muy bonito La verdad No hace falta uno de esos en Colombia Bienvenidos a Baja California Parse Apenas pasan esas motores A toda velocidad Vamos a ver Ahí tenemos décima Estamos ingresando En ese momento A Tijuana Esta no es la canción De las monjas Esta aquí, ¿no? Creo que sí Hombre, yo no conozco mucho México Por cierto Voy a hacer tal Yo creo que más que todo buses Porque realmente camiones No conozco de México Si de pronto ustedes Tienen mods O conocen mods de México En la descripción Me los pueden dejar Me pueden decir Ahí si Mira De pronto tengo este mod Tengo este carro Tengo este bus Vale, carros y buses Yo creo que lo voy a traer Porque camiones Si no sé cuáles Se utilizarán en México Y amigos de México Podríamos decir Que no tengo ninguno Conparse Conparse la moto Yo empecé que era el bus Esa moto suena Hijo de madre Mente duro Ay, de la moto Que me la llevo Vale, vamos a ver Por fuera Eh, sí Y soy el único bus Que en ese momento Está trabajando para allá Hombre Estuve revisando un poco Y esa empresa De Tufesa Va desde Tijuana Mexicali Mexicali Mira, allá al fondo Hay otro Costa de qué? Costa de oro No, esto es Tijuana Ah, está como bonita Esta vaina Yo es que la verdad Tengo que conocer algún día México Yo no me puedo quedar Con las ganas De conocer México Vamos a ver Si esta vaina avanza Suena como camión Vale, pero Y, parce Que motos Para sonar Re duro Revisamos GPS Uy, parce Mal cambio Cuidado Tijuana Tijuana Que mala era Espérate Creo que puedo mover Eso con este No, parce Se me desconfiguraron Todos los controles Del volante La otra Es que me tocó Modificarlo Así de afán Suave Téngalo Parce que se la pego Mientras pasamos El semáforo Vamos a echar Chisme A ver Listo Ahora sí Aterrizamos Cuidate la moto Listo Es que me han escrito Un mensaje importante Listo Bueno, más o menos Le vamos cogiendo El tiro Suave Vamos a darle Cambiar de carril Parce, no Este Este reto Este reto Va a ser un poco Larga La verdad Yo veo que Va a estar Como larguita No sé Por qué me colocan Filtro a eso Porque no Está tan feo Ay, parce Pero si es otro semáforo ¿Qué regreso de semáforo Si tiene Tijuana? Ni en Bogotá Hay tantos semáforos Bueno, ni en Bogotá No lo respeto Realmente A ver Va, terminamos Por acá Por afuera Uy, qué regreso de motos Mira, eso parece que me van a robar Bueno, 224 kilómetros Le metemos Suave Uy Marica Listo, papá Ahora sí vamos a ver De qué está hecho Este Este bulbo Bueno, más o menos ¿No? ¿Qué, parce? No cambia No hace cambio Ahí está Listo 220 kilómetros Veamos con cuidado Espacios Y tanto afán Eso, papá Ahora Bueno, ahora sí empezamos a avanzar rápido Mira, 213 Uy, parce La policía Ya me ha ganado una multa Por parte de la policía De México, parce Cuidado ahí Vamos a ir con cuidado Listo Por este lado Con cuidado Listo Eh, ya van 200 kilómetros Vamos a llegar rápido A esta velocidad Vamos a llegar Es pero volados Tiene una cambia de 13 Pero el 13 No se la va a mandar todavía No puedo quitar el GPS Ahora estoy modificando los botones Y los puedo ahora colocar 194 kilómetros Una velocidad De 220 kilómetros Por hora Un poco rápido La verdad que sí Uy, parce Uy Lo sentí Uy Los que se tiraron Allá atrás del vacío Perdón ahí Caseta a 500 Vale, tenemos un peaje Uy, parce Se apagó Uy, a usted le gusta A usted le gusta A usted le dijo Tengo que pararme Así como aquí en Colombia O puedo pasar así normal Uy, parce Tengo que frenar Ay Téngalo Ay, Dios mío O sea, ¿qué sí pasa? Es que normalmente Los buses tienen un problema Vale Este no Hay algunos buses Suele suceder mucho Que algunos buses Tienen el problema De que en las casetas No pasan Me meten por los que Este juego no está preparado Para eso Ey, papá Hermano Bueno, ya estamos haciendo 70 kilómetros Bueno México no es tan grande O sea, el mapa de México No es como Como que uno se demore Un poquito Precisamente Y eso es que Cogí una ruta Que la veía como larga Y dije ¿Será que se me alcanza? Es la primera vez que lo hago Entonces De pronto por eso Lo sentí como un poquito larga La ruta Listo ¿Qué pasa esa inclinación? ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¿Esa inclinación? ¿Qué? Esa falla es ilógica ¿Y qué? Necesitamos un cuidado Téngalo Métale ahí suave Eso mismo Ahora sí Si mente como el demente Vamos acá con cuidado Uy, se nota que hay un colombiano Para dejar esos giros ahí A esa velocidad, ¿oyó? Ah, papi Nada como un buen colombiano Enseñando a manejar buses en México No, hombre Qué broma Qué broma Qué broma Qué joda Hombre Yo creo que hay conductores de conductores, ¿no? O sea, hay conductores prudentes Y hay conductores que manejan del asco Así como yo Vamos a terminar aquí un poquito Listo Suavecito ahí despacio ¿Qué dice ahí? Maneje con precaución Revise frenos Use cinturón de seguridad ¡Uy! Que me llevo el espejo Te lo llevo sin espejo Al pobre bus ¿Y esto qué? ¿Esto dónde? ¿Cómo se llamará? Porque esto es yendo hacia Mexicali ¡Uy! Marica Se la casqué al carro de atrás A su máquina Uy, se la casqué al bus Lo siento Curvas peligrosas Extreme Precaution ¿Qué? Precaución extrema Ah, tenga precaución Bueno, sí Las curvas están peligrosas La verdad es que sí están peligrosas Espérate La idea es sin empezar a recorrer el mapa de México A ver Porque ya lo veo largo Ese mapa es largo Sale Con cuidado ¡Uy, dale! Bueno No sentí los topes ahí 116 kilómetros Ah, bueno Estamos demorándonos casi lo mismo que en Colombia Suave ¡Uy! ¡Dios mío! Manejo pero peligroso, ¿yo? ¡Llevo a mi hijo de la moto, papá! ¡Uy! ¡Muy madre! ¿Qué le acaso? Llevo a mi hijo de la moto Una que baile de casca, hermano Y ahí yo me pongo Se me pongo un pedo usted y yo Bueno, me en realidad yo No sé no tanto Yo sé No quiero otra moto saliendo Por ahí a la bestia Que suficiente tengo con los de Colombia Para que ahora los de México También se me venga la salida A meternos así en la carretera ¿Ves? Zona de rumbes ¡Uy! ¡Parse! Pero estoy manejando del asco ¡Wow! ¡Wow! Vale, vale Bajémosle un poco Bajémosle un poco A la emoción Inicial Que ya voy Espero llegándonos A todo el punto Vale, la moto Sea cuidosa Ahí, con cuidado Vamos a girar acá Despacio Bueno Nada mal que despacio, ¿no? ¡Hijo de madre! El reguero de curvas Que se manda a México ¡Mi respeto soy yo! Vea eso Aquí sí lo tiene mantido Aquí también lo mantienen A uno despierto Pero es que esta es plana No sé a qué carretera Aquí en Colombia Se asemejaría Aquí está despacio Y después la moto Que viene ahí detrás mía Detrás mía Detrás mío Téngalo ¡Hijo de madre! El moto se suena re duro Voy a ver si esta moto funciona En el mapa de Colombia Sería como curioso Vale, estamos a 66 kilómetros Y salimos yo creo que Suena peligrosa Suena peligrosa, parce Me voy a hablar duro Aquí en esta área ¡Dios! Tengo que hablar duro Porque aquí esto suena Muy duro Uff, parce Esas motos lejanos unos sordos Precaución ¿Qué? Para ahorrar la cuesta Voy a echar un pus encima Es el de la moto, ¿yo? Se lo voy a echar encima Esa moto ya suena muy feo Esa moto ¡Re ruidosa! Yo mejor me meto Para alejarme de esa moto Me voy a dejar sordo A ver, con cuidado 50 kilómetros No estamos tan lejos Tampoco dice ¿Qué dice? Mexicale San Luis San Felipe Sí, sí Creo que sí decía eso Le di así a la obeste ¡Ay! Me meto ¡Uy! Bueno, la intermitente No se ve rar Me ha recibido la luz Pero pues No alcanzé a activarla antes ¿Por qué me dan Unos pequeños tirones aquí? Un medio pequeño tiron Esto me toca mirar ¿Por qué lo está dando? Listo, mijo Métale ahí Para adelantar de una vez Adelantamiento ilegalísimo Pero bueno Hombre, es que yo soy así Yo soy así, hermano Y yo manejo así el asco No es culpa Utilicen el cinturón de seguridad ¡Uy! Sí, conmigo sí utilizan El cinturón de seguridad Hasta yo mismo lo sugiero Bueno, veo que ese man Está adelantando Así que si el man adelanta ¿Por qué yo no? Venga, miramos desde adentro Cómo se ve el adelantamiento ¡Cuidado ahí, parcero! Parcero, las carreteras de México Son muy parecidas a las de Estados Unidos ¿No? Veo que es una zona Recta Me imagino que por lo que es Como tan cerca de la frontera Con Estados Unidos Esta zona Es que es tan parecida ¿No ve? No, y que es desierto ¿Quién va a vivir en un desierto? ¿A quién le gustaría vivir en un desierto? Por lo menos a mí no Parcero, voy a adelantar ahí ¡Uy, parcero! ¡Uy! Has descubierto Mexicali ¿Vale? La pregunta es ¿Aquí dónde carajos está La terminal? ¿Suave? Parcero, aquí no conozco Vale, peaje Mexicali Me imagino que es este, ¿no? Cuidado ¡Ey! ¡Uy! ¿Y ese man qué? ¡Uy, parcero! Eso es aquí un poco raro, la verdad Bueno, ahí la buena El de atrás Supongo Parcero, está muy raro Eso es súper raro Mexicali, San Felipe Ustedes en situaciones de seguridad ¡Ay, Dios mío! ¿Aquí dónde me meto, mano? Parcero, no tengo aquí en el GPS ¿Dónde carajos meterme? ¡Ay, yo no conozco México! Vale, yo lo voy a dar derecho Hasta que encuentre una medio paradita Con cuidado Yo lo voy a ir dando espacio A ver si veo por ahí un hotel o algo Porque aquí en Mexicali No sé dónde carajos tengo que parquear No revisé eso ¡No revisé eso! Yo no conozco, mano Ya hay médicos de ataque Yo en México ¡Puf! ¡Baila! ¿Qué dice? San Luis RC No sé qué significará RC Conceda Cambio de luces O sea que lo permitan Ok Mexicali Vale, estamos entrando casi al centro de Mexicali No sé si la terminal estará por acá Si alguien es de México Díganme de carajos que la terminal es de Mexicali Porque les digo que si no vas a quedar Digo mal, chavo Este pinche volante que se mueve ¡Muy feo! ¡Quieto! Esto es muy desértico por acá ¿Así es la vida real? ¿Así de desértico? Yo no conozco Realmente yo no conozco Y me da la leve sensación De que estoy más Que estoy bien perdido ¡Uf! Arce, no veo por acá Nada donde pueda yo parquear Nada es nada ¿Retorno de qué? ¡Uy! ¡Fuck! Espérate Yo voy a parquear ¡Excelé el límite de velocidad! Creo que... Creo que voy a seguir Inicia reductor de velocidad Yo creo que voy a ir por donde va ese bus ¿Dónde vaya ese bus? Yo creo que ahí encuentro la terminal ¿Dónde vaya ese bus? Yo creo que ahí le voy a bajar un poquitico Suave, despacio Cuidado, cuidado Le damos bando bajito Suave, téngalo ahí Suave, 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 papá Es que vieron Y por eso ese bus tiene llantas De problemas con las llantas Vale, yo creo que voy a parquear por acá Mientras algún día descubro ¿Dónde carajo es la terminal? Porque sinceramente Bueno, que yo abajo veo algo Pero... Pero no sé, hermano Yo abajo veo algo en el mapa Pero no sé si esa sea la terminal No, yo parqueo aquí en la gasolinera, hermano Si algo, ahorita que más tarde vengan a ayudarme A llegar Porque así no Pa' ir la, pa' ir la, pa' ir la ¿Parqueamos acá? Vamos a estacionar por acá, despacio El conductor El conductor experto en Colombia Se pega unas pérdidas en México, mano ¡Ele, mono, ele, 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 ele! Háganle, mi hijo, que el golpe avisa ¡Ele, con cuidado! ¡Téngalo ahí! Ústele Mal cambio, mal cambio, mal cambio Le métale Despacio Y frenero ahí, mano ¡Vale! Hemos llegado A lo que es Mexicali ¡Qué recorrido tan hijo de madre mente! Bueno, no tan largo realmente Pero sí estuvo interesante ¡Qué reguero de motos, parce! ¡Dios mío! ¡Qué reguero de motos! Vamos a salir rápidamente El interior del bus Ahora sí Tenemos lo típico Esto es doble D Que el primer piso es el VIP Aunque esto no tiene ni televisor Aquí tenemos Aquí está como la zonita Para que duerman los conductores ¿No? Esta creo que es la zona Para que duerman los conductores Un poquito estrecho Para entrar la cabeza La verdad yo creo que me quedo Me quedo media porra ahí Esto es como para servicios De café y toda esa De cafetería Vamos a subir con cuidadito Aquí tenemos los asientos Pantadas digitales Y todo Tenemos un citófono Y todo ¿Parsisto con las luces? ¿Cómo se verá? Ah, no funcionan Ah, qué chimba ¿No me sirven las luces? Bueno, hombre Está bonito Está bonito En lo personal Me gusta Pues nada, amigos Vamos a llegar a este capítulo De American Talks Aquí La verdad espero que les haya gustado Vamos a ir haciendo la ruta A México Voy a ver si de pronto Pues lo que les digo Encuentro más motocitos Quapos Vamos a ver si manejamos Por las carreteras mexicanas Y pues nada, amigos No siendo más Nos vemos Y hasta la próxima